El presidente municipal habló también de los vehículos que usa el ayuntamiento. Vamos a iniciar preguntándole al secretario de administración Yanquel Benítez Silva, ¿Cuántos vehículos tiene el ayuntamiento de Morelia? Tenemos una una flotilla estimada de cientos cientos unidades, en eso se incluye lo que es la maquinaria, también se incluye lo que son las motocicletas. Maquinaria y motocicletas, vehículos alrededor de setecientas unidades, dice Yanquel, que es lo que cuenta ahora. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a ahorrar? No solamente deshaciéndose o sacando o o vendiendo eh los vehículos que no son prioritarios para su uso, que no son utilitarios, sino además los inmuebles, o sea, hay muchos inmuebles, ya ve ley de oficinas, para empezar, ¿No? Que tiene su oficina aquí en este en el Boulevard García de León, yo creo que ya se la van a quitar, ¿No? Ley de oficinas, le que le a Ireri le duró poco el gusto, pero bueno, vamos a ver vehículos y casas en renta que tiene el ayuntamiento. ¿Qué se va a hacer? Yanquel Benítez. El gasto que se tiene actualmente en rentas, en los presupuestados estamos hablando de dos millones de pesos anuales, esto evidentemente también se ve afectado por otros rubros que tienen que ser considerados para estos inmuebles que se están rentando, tenemos que dotarles de servicios, de seguridad, de mantenimiento, entonces en un ejercicio, el análisis que hacemos de todas las partidas, anualmente tienen un costo prácticamente de veinticinco millones de pesos anuales, donde se está gastando. ¿Cuál sería el objetivo? Primero antes de dar una cifra de cuántos creemos que se puedan reducir, primero comentar, el año pasado ya logramos sacar 75 unidades que se encontraban escondente obsoletas, ya no están en circulación, estaremos en próximos, próximas semanas buscando llevarla al proceso correspondiente para la desincorporación, tiene que ser un proceso que sea a través de sindicatura y posteriormente a través del cabrito. En lo que respecta a esta institución que nos ha dado el presidente, la intención es identificar primero las unidades que tengan destino distinto a la operación, esto creo yo que nos llevará a un trabajo intenso de campo, estar visitando cada una de las dependencias para ver quién tiene un vehículo oficial que no esté asignado para la operación propia de las áreas y todos esos vehículos tendrán que ser retirados de circulación y eventualmente analizando la desincorporación de los mismos. Posiblemente identificamos que algunos de los vehículos que se encuentran en esta situación son carros que están en mejor estado de los que traen la operación, tendremos que analizar si hacemos sustitución de vehículo que retiramos por alguno que está en operación que no está en las condiciones para proceder a dar la baja de aquel vehículo que esté en condiciones no adecuadas. En lo que tiene que ver también con los espacios que se están rentando en estos momentos, creo que es importante y ya lo hemos comentado poder analizar dentro del patrimonio municipal qué espacios están ociosos, qué espacios puedo identificar que tienen muy poco muy poco funcionamiento para así poder cancelar rentas de oficinas y trasladar y hacer uso de todos los espacios que tenemos en estos momentos para ya no estar absorbiendo el costo de rentas innecesarias para el ayuntamiento en los que no estarán en los Muchas gracias. 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 Gracias.